Esta es mi profunda convicción en este día, madrugada, en este ahora. Ver a mis semejantes como son en realidad, que mis ojos no los del cuerpo, mejor que a través de tu visión, que es perfecta, yo pueda ver la realidad de cada ser que aparente estar a mi lado, pues somos uno. Por eso no pueden estar a mi lado, sino en mí. En este día me propongo ver todo como una oportunidad, si es que ocurre algo que aparentemente haya que perdonar y entenderé que sus aparentes actos provienen de mis proyecciones. Me permito liberarnos del pasado, que el valor que vean mis semejantes dependa del hoy, de este instante, no del ayer, sino de la hora. No quiero predecir actitudes ni conductas ligadas al pasado. Hoy me permito sanar y vernos tal y como tú nos verías. Y que el amor que todo lo acepta entienda cualquier petición. Que cualquier necesidad se traduzca en una petición de amor y jamás en ataque. Hoy me propongo reconocerme en lo otro y en el otro que soy yo. Feliz día. En la unidad que somos. Feliz día. Feliz día.